muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis soy el sephirox bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de east asia soft y vamos a ver otros jueguecillos de pretty girl style match es un jueguecillo como los anteriores en el que lo único que tenemos que hacer es los diferentes niveles en cualquier dificultad de el nivel 1 de riara el nivel 2 el nivel 3 de makoto de shizuka de mamiko de rui y creo que ya estarían todos si no me confundo voy a confirmar riara shizuka ruiz y simplemente tenemos que hacer esto y lo que tenemos que hacer es estar ahora nos explicaría un tutorial que es bastante fácil lo único que tenemos es que enlazar vale ese estar que hable se puede conseguir en play 4 y en play 5 y yo simplemente voy a jugar el tutorial voy a jugar esta primera fase y os voy a dejar el resto del gameplay completo como conseguirlo aunque es bastante fácil no sé cuánto tiempo va a durar pero imagino que será como los anteriores si además lo ponéis en modo fácil unos 20 minutos o 40 minutos aproximadamente básicamente lo que dure el vídeo así que vamos a ver el tutorial en el que lo único que tenemos que es 3 de la misma característica y ahora lo hiciste de esta forma organiza las fichas en tu mano sólo puede contener hasta siete mosaicos así que elige bien imagino que si conseguimos más de los siete mosaicos pues fallaremos por lo tanto aquí tenemos ya otras primeras se puede ser las baldosas es un es un shangai vale en el que aquí nos explica las diferentes cositas que podemos hacer como los anteriores igual 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 que los anteriores así que lo único que tenemos que hacer es con los diferentes personajes ri aria makoto shizuka mamico ruiz y hasta aquí no necesitamos o no creo y simplemente hacemos los primeros le damos al cuadrado le damos a fácil y hacemos por ejemplo vamos a hacer el 1 por ejemplo vamos a probar veréis que es bastante rápido y asequible además los primeros no vamos a tener lo único que tenemos que tener si es verdad cuidado con tenemos que tener cuidado con el tiempo más que nada vale no tiene mayor dificultad y menos estando en fácil tenemos la opción abajo tenemos la opción abajo de buscar vale es bastante bastante fácil le dado al cuadrado sin querer porque soy tonto lo único malo del juego es que tenemos que mover con el joystick como tal pero si no con teclado y ratón sería hiper fácil e hiper rápido creo que en modo fácil en principio no hay tiempo vale podemos podemos chafel porque la hemos liado hay que tener cuidado pero ya digo como es tan fácil no vais a tener mayor preocupación ya tenemos el segundo state completo vamos al nex vale bastante asequible y rápido lo que sí tenemos que ir fijándonos abajo para no para no liarla uno de cuatro ya estaría hecho y ya teníamos el primer trofeo quiero pensar que nos hemos pasado la primera no y no salta el primer trofeo ahí estaría así que ahora gente os dejo con el resto de os dejo con el resto de de juego para completar los 100% y si os ha gustado pues darle a like compartir suscribir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal disfrutad del vídeo bonas 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 ¡Gracias! 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 ¡Contiene la edad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Anhピrovao! ¡PalIA 2ñalada! ¡ Tuvido cará,чески! ¡Papiéau! ¡ floor, still! ¡ soon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.